a la cuerda a la cuerda y solo uno viene? y solo uno viene? ah pareció el otro y el otro? parate 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 recto para que se vea que ahi no se ve ah se ve grande no viene? no no viene ah se ve grande se ve grande vamos a ver quien tiene piel doblarlo no doblarlo para adelante para atrás pa esta grande no no de que le queda le queda si no me lo agarro yo 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 sabe tambien que podemos hacer juegos los retos para que se da miedo para lo que no trae nombre cual es la cosa? que no trae nombre tomen chufle ya tambien? aqui? ah aqui hay hasta alla en la tele y aqui? no hay voy a probar hasta alla en la tele no termina muy grande mi pata no termina muy grande mi pie no termina muy grande mi pie no no ah eso es para que coman si miren ah pero son para usarse en la mesa si cambia la ya que le vinieron de esas me va a servir bastante esta bien esta sirve pero esta bien que yo me chumpa si porque va a secar el cabello ahora ya no lo puedo meter chumpa ella no esta con su mochilita y esto para que es? no esta la mía esta de la otra parte esta de la otra parte una tapadera de algo que como huele a eso? eso iba a decir en tu tapadera javi en el tuyo cual? porque mira que la venisa trae tapadera pero el mio se quebró muchas de café que ya se lo llevo que café? yo si no quiero nadie lo quiere traer por acá ah es que esto es para cocinar pues ya aqui ah esto es para vos? para mi ARIEL 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 es para el mecánico gracias por mis tacones es para el mecánico es para el mecánico que colegio muchacha esto es para mandar moquita verdad? ajá para darle una moquita a ella un perro ahí miren ve no pero va a ser se va a seguir con el color bueno muchacha bueno muchacha gracias tenemos unas palabras aquí de agradecimiento yo le voy a decir a la muchacha baldón que lo mando a C15 gracias de verdad Dios te bendiga está muy bonito es que en Robinson gracias estamos muy agradecidos en el nombre del grupo gracias a Dios que obtuvimos algo gracias de verdad y bendición Jackie que puedes decir aquí acerca de toda esta sorpresa porque fue una sorpresa prácticamente una gran sorpresa yo estaba sentada cuando me llamaron de que venía una caja o una caja al tiempo ese zapato era para mí y como solo mi hermano estaba aquí entonces le di el número de mi hermano que estaba en la casa y él recibió la caja yo vi el otro zapato y pues gracias porque yo no mi celular se arruinó y no se quien me la ha enviado esta caja pero si yo mandé información porque llego a mi casa y a mi nombre gracias entonces muchas gracias a la familia o persona que dio la bendiga grandemente por todo lo que me han mandado este y nada chau 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 que puedes decir vos a la gente que patrocinó esto aunque no sabemos quien sea pero podemos dar las gracias en que sea anónimamente chau 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 Muchas gracias Gracias a la persona que hizo el envío Ahí tenemos a la Fabi Bueno pues yo le agradezco grandemente A esa persona por haber mandado No importa que sea Gracias por tomarse el tiempo de juntar todas estas cosas Y mandarlas Yo sé que es algo difícil Pero gracias por hacernos llorar cada cosita A nuestros hermanos Le agradezco mucho y que Dios los bendiga Gracias Fabi Dani unas palabras ahí Para la cámara La madani Te vengo a la señora O señor que mandó esto Muchas gracias Por todo Que Dios los bendiga Ok Ya si hay algo que decir Muchas gracias a la persona que mandó esto Que Dios la bendiga siempre Esto fue una sorpresa Como se llama Gracias Ok muchas gracias Entonces en nombre de todo el grupo Agradecemos por este aporte Estos regalos Esta sorpresa Que han hecho llegar hasta casa de Jackie Nos pusimos aquí en contacto De que podíamos venir a abrirla Avisamos a todos Recuerden que Ya como les comenté Algunos ya no están en el grupo Algunos ya no están Más en el canal Entonces el grupo es muy pequeño Se les avisó Pero algunos andaban muy lejos Y este Dijeron que no es pena Abranlo Entonces cualquier cosa Si viene algo para ellos Siempre se les aparta Y cada uno se les apartó Allá se les pudo ver Cada cosa viene nombrada La persona que lo mandó Podrá ver que todo viene nombrado Bueno ella sabrá O él sabrá Que todo viene nombrado Y así se hará entrega Bueno Este Gracias a esa persona Por ese aporte Se le agradece mucho Fue una gran sorpresa No sabíamos nada Jackie solo nos llamó Fíjense que llegó una caja Entonces llegó una caja Entonces Dijimos Bueno Ya que tenemos la tarde libre Hagámoslo Este Yo sé muy bien Que llenar una cajita De esas Parece pequeña Pero realmente Cuesta llenarlo mucho Agradecemos por ese Cariño y amor Que nos tienen Al grupo entero Nosotros tratamos siempre De crear los videos Por ahí Entreteniéndolos Y divirtiéndolos Y Pues quizá de esa manera Nos hemos llegado A ganar el cariño De ustedes Mil gracias por ese Por ese regalito ¿Verdad? Esto nos hace sentir A nosotros Este Con muchas ganas De seguir Y con muchas ganas De echarle ganas Jackie ¿Te quedaron? ¿Qué es eso? No Esto es lo mismo Está luchándola Ya que hay sola ¿Eh? Cuando pasa Es que esas son Aprendedores ¿Verdad? Entonces Puede acabar ¿Para meter fotos? Ahí es un álbum ¿Un álbum de fotos? Yo no tengo fotos Ay Yo tampoco No 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 Yo sí tengo Un gran paquete Así de fotos De ¿Qué pasa? De la luz Está bien Pero ¿Qué es un gran? ¿Qué es un gran? ¿Qué es un álbum? ¿Qué es un álbum? ¿Qué es un álbum? No Ahí dice que Que no es para fotos No Ahí dice Ahí dice En las piecitas ¿Qué dice? En las piecitas ¿Qué dice? Ah, eso es para archivos ¿Qué es para archivos? ¿Qué no quiere? No Yo soy estudiante ¿Y ese? ¿Cómo se llama? ¿De qué es? Este Ajá Cristian Cristian Ah, ese es bueno Para mantener el ¿Cómo se llama? Frío ¿Cómo se llama esta? ¿Aquí están las cosas de Cristian? Ah, ya sé Mira pae Aquí hay una parte del burro Ahí hay otra parte del burro ¿Cuántas? Esto vos lo podías poner como facturas O digamos que si sos encargado Digamos aquí va todo lo que es de la Digamos recibo de burros Aquí va el carro Aquí va Así cuando lo perdés Lo perdés todo junto Ah, sí Llega el libro Bueno muchachos Realmente muy agradecidos Y muy contentos Esto fue el desempaquetado Suponemos que esto viene Desde Estados Unidos Este fue otro regalito Que la Jackie le hicieron hace poco ¿Verdad que sí Jackie? Ah Esto fue otro regalo Sí Ese fue otro regalo Y ya lo estoy usando en el colegio Ya, ¿verdad? Ya Porque regresamos a cocinar Está bueno ya Y las tablas también Que te regalaron Está bueno ya Está bueno Ay, Mayer, no callate Me cae mal Muchachos, este es Cristian Vaya pinta Mira pa que juega con un gol Como los Mayer Aquí pasan Aquí son tres Yo cuando vi esto Creen que era un chumpe Yo me voy a llevar esta cosita Ahí sí está Para el otro Dejito Está mal ya pinta Va a tomar agua De dos vidas Esos de Cristian Este pollo Se lo está viendo ahí Qué onda Mira él Un montón de estos ahí Bueno Creo que Nos vamos a despedir Con esto Muchachos Separen lo que es Las cosas de las mujeres Digo Las cosas de las personas Que no están Sepárralas Y van a Ahorita la vamos a Ahorita la vamos a Ahorita la vamos a Sacarse de ahí Porque si no Yo me voy a echar A la bolsa Este cuando vayamos A una parte Sí No, pero eso Eso es para Lo daría abajo Cuando Eso es cuando Vayanse a demorar Sí, mom Bueno, muchachos Gracias, entonces Y las cosillas Las pusimos abajo Porque recuerden Que no hay una mesa Tan grande Para ocuparla Entonces en el suelo Es mucho más rápido Este, no es que uno Lo atire Ni que lo aviente Así nada más Porque no lo quiere Es solo por comodidad Nada más En el suelo Es mejor va así Así del suelo Ya no pasa Se ve más Esa ya que está Esa ya que está Es un gato Está bueno cuando Le digan Vamos a matar ya que Ah, sí Y estos que son Ah, es como cada uno ¿Qué son esos? Son bolsitas No sé Esto es con los perfumes ¿Está bien? Ah Mira Aquí los perfumes Ah, sí Ah, sí Ah, sí A puro Vicks ¿Para que sí? No Huele como... Huele al perfume No, a Vicks A Vicks No se vayan a tomar Este agua porque ya le pararon Mosca, mejor lo tiro para allá Y yo me lo tomé así ¿Alguien sabe jugar? ¿Alguien sabe cómo se huele? Ah, aquí venía Yo sí Yo sí No, eso le queda a Marvin Japonés Está Gordibris ¿A que no sabías ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Esto No Esto es una lima Ya me dijiste Pero ya sé Pero es peligroso a la vez ¿Por qué? Es igual de peligroso Con el otro que me regalaron No Este es más peligroso ¿Vas a ver el que me regalaron? ¿Ya lo viste? No Buenas noches ¿Qué más? ¿Este? ¿Cuándo se afaron? ¿Para el monito? ¿Qué? ¿Este grito? ¿Este es de alguna veladora? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eso era de la zafadera de algo? ¿Para sabes de qué? ¿A mí cómo se llama? ¿Qué es eso? ¿Es de la cosa que queda Que no tenía? ¿Esto? Este es el que me regalaron Ah, no Ese es menos peligroso ¿Ya lo probaste? No Ah, bien Ya lo estaba probando Lo otro Puchy, mirad Allá Con tacones ¿No lo conté No lo conté ¿De verdad? Ah, sí Ese es más El otro puede ser Un poquito más peligroso ¿Este? ¿Es más peligroso este? Sí ¿Y por qué? Porque se menea más rápido Ah, mira Yo tengo un montón de cositas Que me han robado Aquí solo vas a hacer cuchillo Un, dos, tres En cambio ya se lo tienes que agarrar aquí Y estar haciendo así No, también solo jalado No, también solo jalado No más Quizá uno sea A ver aquí Uno es para Uno es para fino Y el otro es para Para un poquito Medio fino Algo así Bueno guys Bueno, muchas Muchas gracias A la persona que hizo esto Y nos despedimos Con este video Dándolas gracias Así que Ahorita vamos a apartar Las cosas que No son de nosotros Y entregarlas en otro video Así que pendientes Gracias